La Policía Nacional continúa realizando la campaña Marca tu Moto, hoy desde la Polideportiva del Barrio Las Granjas. Lo vamos a continuar haciendo cada sábado en diferentes comunas, diferentes barrios, diferentes horarios, de acuerdo a lo establecido con la Administración Municipal y nuestra seccional de Investigación Criminal. Esta campaña tiene como fin primordial evitar el hurto a motocicletas, evitar la comercialización de autopartes. Es aquí donde hago la invitación a toda la ciudadanía a no dar la oportunidad a cuidar su motocicleta, no dejarla en lugares muy solos o lejanos a su residencia, echarles el seguro, porque hemos evidenciado que en algunas oportunidades los mismos ciudadanos dejan las motocicletas inseguro, con las llaves puestas y las dejan abandonadas en determinados lugares por hartas horas. Es ahí donde como factor de oportunidad entran los delincuentes a cometer su hecho. Entonces es importante que nosotros como ciudadanos no demos la oportunidad. Y es así como venimos realizando este tipo de campañas en diferentes... También es importante invitar a la comunidad en general y comerciantes a que nos informen sobre lugares donde posiblemente se estén ingresando motocicletas hurtadas, donde se estén comercializando las autopartes de motocicletas. Esta campaña también se viene realizando en algunas veredas, como Puente Sogamoso, con la marcación de motores fuera de borda. Y en el municipio de Barranca Bermeja llevamos más de 250 motos marcadas en lo que ocurrió este mes de agosto.